El presidente municipal de San Gabriel Chilac, Rigoberto David Martínez Rosas, expresó que su gobierno continuará con la pauta de combatir la pobreza y marginación en la que viven varios habitantes de su localidad, dando entrada a las obras de infraestructura como el agua potable, drenaje, electrificación y en materia de educación y salud. ¿De las obras? Pues no, pues este, más que nada nosotros, yo como presidente municipal, junto con mis regidores, hacemos el Ocoplademo y después hacemos un Cabildo para poder definir qué obras quiera mi pueblo de San Gabriel Chilac, ya que hoy el gobierno federal quiere combatir la pobreza, ¿no? La pobreza que hay dentro de cada vivienda, de cada familia. Pues aquí nosotros nos distribuimos, por ejemplo, la colonia Vistermosa, la inspectoría, les pedimos unas peticiones que quieren las obras y les dejamos que ellos prioricen su obra, ¿no? San Juan Atzingo por lo mismo, hacemos una reunión con el presidente municipal para que él nos traiga las peticiones de las obras que quiere San Juan Atzingo y después definir qué priorizan o qué obra quiere el pueblo de San Juan Atzingo. Lo mismo hacemos en San Gabriel Chilac, aquí estamos por secciones y también mis ingenieros, el regidor de obras públicas, ve cuáles son los proyectos que quieren en mi municipio de San Gabriel Chilac, ya que también nosotros como ayuntamiento nos regimos en los lineamientos de trabajo que tenemos que hacer. Así que es nuestro trabajo y es mi deber de buscar obras federales para el bien de mi pueblo de San Gabriel Chilac. Reportó para En Tiempo Noticias, Teresa Rodríguez.